Saludos, saludos mis amantes del béisbol, les comparto mi columna titulada los Yankees de los Judges y los Higashiokas. Los New York Yankees son el equipo más famoso, ganador, millonario y representativo en la historia de las grandes ligas. ¿Quién podría decir lo contrario? Lógicamente, si se intenta ser honesto y objetivo, creo que ni sus más acérrimos rivales podrían decir lo contrario. Pero también sabemos que los Yankees o se aman o se odian, no hay medias tintas. En la segunda semana de julio de este año 2023, los Yankees visitaron Denver en una serie interliga que no se daba desde 2016 en el Cursfield en Colorado. Durante esos tres días pude constatar lo que tantos peloteros han dicho reiteradamente, que jugar en los Yankees es diferente, que no se es un verdadero grande liga hasta jugar con los Yankees, que la presión en los Yankees es máxima y que la prensa y fanaticada neoyorquina no tiene paciencia. Todo esto es muy cierto. Pude ver un roster de jugadores plagado de estrellas como Aaron George, DJ Le Maggio, Gleyber Torres, Giancarlo Stanton, Domingo Germán y Gary Cole, entre otros. Pero a su vez hay jugadores que están muy por debajo del rendimiento según su rol en el equipo. Para explicar mi hipótesis debemos reflexionar lo siguiente. A motivo de esta columna hay tres tipos de jugadores en las mayores. Las estrellas, a ellos ya los mencioné hace unos instantes. Son jugadores que tienen los números, la presencia y el liderazgo. Como ya dije, los Yankees tienen varios de estos, porque como se sabe, los Yankees son los Yankees y tienen chequera. Contra las estrellas, yo no tengo objeción. Los estándares son aquellos jugadores que básicamente forman parte de un roster. Es decir, hablo en general del 100% de los peloteros y que en ningún momento quiero insinuar que no merecen estar en grandes ligas. Porque entre ellos hay muchos jóvenes, rookies, prospectos. Los Yankees, como todos los demás equipos, están repletos de este tipo de jugadores a quienes se les da y dará la oportunidad. Y que según las estadísticas, la mayoría de ellos solo jugarán en grandes ligas durante cuatro temporadas en promedio. Tampoco critico a este grupo de peloteros. Y llegamos al grupo en cuestión, los consagrados, o quienes deberían estar ya consagrados en la organización y con la fanaticada. Estos son todos aquellos que tienen más de cinco temporadas en MLB y hasta con los Yankees. Pero tienen un rendimiento igual o peor que un pelotero estándar. Uno de estos consagrados que más me llama la atención es el receptor Kyle Harris y Gachioca. Nació en California, tiene 33 años y quien tiene siete temporadas con los Yankees. Hoy no sabemos si es el catcher titular o el banca y batea para veraje de 206 en su carrera. ¿Por qué está con los Yankees? Porque claramente no se destaca ni por batear bien ni por defender bien en ninguna de sus siete temporadas. Tampoco es el futuro de la franquicia porque tiene 33 años. Se le juzga fuerte y muy fuerte porque está con los New York Yankees. Ese es el contexto de esta columna. En alguna otra franquicia quizás hasta sería un jugador referencia. El otro receptor es José Treviño, de 30 años, jugando su sexta zafra en las mayores. Y quien batea en 2013 comparó un averaje de 210, con un averaje de 241 de por vida. Y de quien no sabemos si es el titular o el suplente. Entre los caretas de los New York Yankees no sabemos quién guía quién, quién será el sucesor de quién, ni quién tiene más o menos responsabilidad ni a la defensiva ni a la ofensiva. Falta de planificación o mala planificación. Se culpa mucho a los lanzadores de los Yankees y cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Pero quienes llaman al juego y analizan al bateador de turno son los receptores. Un buen catcher está para ayudar y mejorar a sus lanzadores. ¿Quién asume la responsabilidad de la receptoría de ese equipo que siempre dice que no ganar la serie mundial es un fracaso? Un equipo que quiera ir por el campeonato tiene que tener una receptoría bien cubierta, porque en este deporte el pitcher y el receptor, solo estos dos jugadores, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, influyen en más del 50% del juego. Y quizás me quedo corto. Por todo esto y más, no es casualidad que aquellos gloriosos Yankees del milenio tenían al gran receptor boricua Jorge Posada. Los Yankees en 2023 son un equipo con un tercio de estrellas que hacen bien su trabajo. Otro tercio son novatos con mucho talento a desarrollar. Pero el último tercio son jugadores que están llamados a ser consagrados, pero rinden peor que los prospectos. ¿Dónde está la granja? Otro tema que me inquietó al cubrir a los Yankees durante tres juegos, y les confieso que la razón es que también quedé muy impactado por el documental The Captain, sobre la carrera del salón de la fama Derek Jeter. Es que me da la impresión que varios jugadores de los Yankees pareciera que no fueran Yankees de corazón, como si esa camiseta fuese una más del montón. Pero esto es material para otro audio. Si quieres conocer más de noticias del deporte, del béisbol, te invito a visitarnos en diamante23.com, donde encontrarás muchos articulistas, entrevistas y material de primerísima calidad del béisbol y del deporte. También podrás encontrar todos mis artículos en mi columna de Abel Flores. Soy el periodista Abel Flores, acreditado para cubrir el desbol de grandes ligas desde Colorado para el mundo, y te invito a seguirme en mi cuenta Amantes del Béisbol 2021, donde encontrarás contenido exclusivo, entrevistas, informes, reportajes, comentarios exclusivos de nuestros peloteros grandes ligas de Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico, Panamá. Un contenido exclusivo que no encontrarás en ninguna otra plataforma, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. No esperes el noticiero de la noche, no tienes que leer la noticia del día de ayer. En esta plataforma multimedia te brindamos toda la información. Amantes del béisbol 2021.